A ver, ¿dónde están los chapines? Estoy conveniente con ustedes, porque sé que aquí hay un chico de los mexicanos y nosotros también lo queremos a ustedes. El peor no es de nosotros, el peor no es del presidente, ustedes saben, lo queremos a ustedes. Y yo soy de Guatemala, soy centro-americano, y yo soy de Guatemala, ahí es donde nací. La ventana pobreza me caía de su mano, y ahora por eso habla de mi pueblo de esa vida. La montera de México era de todos indígenas, intentaron detenerme, pero nunca me vendí. Hoy que estoy de este lado, todo es muy diferente, mucho le he batallado por la falta de empleo. Pero eso no me importa, señales el tiempo a todos, pa' contar volares verdes, con las manos no sé hacer. El trabajo al rugby, construcción y lo que sea, todo sea para ayudar a los que en mi pueblo de pie. ¡Aquí a los papáres! ¡Adiós, Guatemala! ¡Adiós!